¿Qué tal amigos de Panorama Digital? Vamos a platicar con Rodrigo Evia de Huawei, que es el encargado o el director de ventas para Telcel del dispositivo. Y más allá de todo esto, lo que a nuestros amigos nos han preguntado en redes sociales es qué hacer con todos estos conflictos o cuáles son los principales conflictos que han evitado que la tecnología en redes sociales y la tecnología digital se aproveche tanto por el celular. Sabemos que hay mucha gente que ya utiliza sus celulares para mucho más que solo comunicarse, pero en términos de productividad, ¿qué es lo que está haciendo que los usuarios no alcancen a aprovechar todas las posibilidades que tiene un celular, Rodrigo? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Mira, es un tema un poco amplio el que estamos tocando aquí porque la cantidad de aplicaciones que hoy en día se pueden sumar a un dispositivo celular o a un producto móvil son infinitas. Y cuando llamo infinitas es porque es la capacidad de almacenaje que puede tener un teléfono para que tú puedas seguir subiendo información y subiendo información. Entonces va a depender de, ahora sí que, de cada dispositivo, la oferta que te pongan para poder almacenar ese número de aplicaciones dentro del dispositivo las que te va a dar el universo para poder trabajar. Para nosotros, como compañía Huawei, ha puesto un enfoque primordial en el tema del almacenaje y velocidad de la información. Sí, porque a veces, aunque tengas las aplicaciones, no las utilizas porque simplemente no corren bien en tu teléfono. Y por más que te digan, no, es que esta aplicación es buenísima. Así es. Entonces... Nos pasa, es muy común cuando nosotros bajamos un mail que tiene un archivo adjunto y normalmente intentamos ver este archivo adjunto y se pasma el teléfono y en ocasiones lo tienes que hasta apagar porque se traba. ¿Qué quiere decir? Que el producto no está, a lo mejor, con la suficiente capacidad de memoria para que pueda descargar toda esta información que tú estás intentando procesar. Lo más importante que nosotros intentamos es combinar la velocidad con el fácil uso de estas aplicaciones. ¿A qué me refiero? Cuando tú descargas una aplicación de vía línea, la velocidad que te despliegue te da la oportunidad de poder trabajar mucho más rápido, tener una experiencia mucho más fácil y te hace mucho más ligera la carga de trabajo o el correo o el mail que tú puedas estar viendo. Por eso, aun cuando hay muchas aplicaciones que facilitan el uso de los negocios, el uso del banco, el uso de algunas aplicaciones de trabajo, la gente no les está aprovechando al 100% sus teléfonos porque se vuelven engorrosas, ¿no? Por esto que estás comentando. Totalmente. Yo, si pusiéramos un porcentaje, yo creo que el 60% de la población utiliza el teléfono a un 20% de la capacidad que realmente debería tener el teléfono. ¿Qué quiere decir? Que de ese 40% o 35% de la población, que son los que mayormente se la pasan en redes sociales o se la pasan en sus correos electrónicos o mandando e-mails o abriendo archivos adjuntos, que es la mayoría de la población que trabaja, sobre todo en términos de oficina, esta lo utilizan arriba del 60%, pero es muy raro que una persona hoy en día utilice al 100% las capacidades de un teléfono. Y además, como bien dices, si no estás forzado a utilizar todo el potencial que tiene tu teléfono por un trabajo, dejas mucho de fuera y cosas que realmente podían facilitarnos la vida. Aquí en el programa hemos platicado de muchas aplicaciones, tanto para mujeres o gente que utiliza la tecnología móvil para el marketing digital, que podrían optimizar de sus teléfonos y por esta sencilla disfunción de muchos equipos no alcanzas a resolver esto. ¿Qué otra cosa consideras tú que es muy importante al momento de usar el teléfono, además de la velocidad de operación, que ha alejado el aprovechamiento de los equipos para la audiencia? Sin duda la batería. La batería de un teléfono, al ser corta, al tener poco tiempo de vida, el producto con todas las aplicaciones hablando al 100%, abriendo Facebook, abriendo email, abriendo fotografías, mandando mensajes, el WhatsApp, el teléfono tiene un uso constante de energía que la consume en pocas horas. Entonces la gente deja de hacer cosas en el teléfono porque dice, me guardo para poderme comunicar con mi familia, para poder mandar el mensaje a las 8 de la noche y dejas de aprovechar ese 100% que deberías el producto. La experiencia que podrías tener dentro de... De todas las posibilidades que te da. Así es. Oye, Rodrigo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente te vamos a estar invitando aquí a este programa para que hablemos sobre estos detalles que hacen la diferencia entre el aprovechamiento de la tecnología en los equipos y por qué nos está llegando a esto. Considero que Huawei ha traído tecnología de punta para facilitar todo este tipo de procesos y seguramente vamos a tenerte más seguido para que nos platiques cómo aprovecharlo. No es justo que nos perdamos de muchas aplicaciones de nuestro teléfono que queremos y que nos permiten sacar mejor nuestro trabajo, tener mejores relaciones, simplemente porque la batería no da. Así es. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y con mucho gusto. Cuando gusten, aquí estamos para platicar un ratito. Perfecto, Rodrigo. Pues muchísimas gracias. Amigos. La educación digital. Estamos cansados. Hemos hablado muchas veces que hay muchos gurús, hay muchos expertos. Ahora ya cualquiera es experto, cualquiera que maneja redes sociales se siente como literalmente caído del cielo y eso no es así. Para eso es necesario tener certificaciones, un estudio, realmente un compromiso para poder entender en dónde estamos parados. Por eso surge Educación 3.0 y Moisés Cielac es el encargado para mantenernos actualizado cuál es la oferta de valor que hacen las universidades, cuáles son los posgrados, las certificaciones, las maestrías y doctorados que nos van a permitir llegar más lejos a través de sólidos conocimientos y de poderlos aplicar. Así que vamos contigo, Moisés. ¿Dónde andas ahora? Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? He aquí Educación 3.0 dentro de Panoramas Digitales de Moisés Cielac reportando. En realidad quiero compartir con ustedes una estadística muy importante. Esta estadística soporta mi punto de vista sobre la educación ejecutiva y cuál es el futuro que nos depara esta área tan interesante de la capacitación profesional. primer punto la educación ejecutiva en México se está dando en forma presencial sincrónica, básicamente. Segundo punto la mayor parte de las instituciones en un afán de poder promover sus productos están comunicando la frase apertura garantizada. ¿Qué significa apertura garantizada? Bueno, de alguna manera es una forma vamos a llamarle interesante de decir inscríbanse por favor porque no estoy muy seguro que voy a abrir pero si ustedes están conmigo pues entonces yo puedo abrir mi curso. Estadísticamente hablando la institución que más aperturas garantizadas ofrece en México asombrosamente es la Universidad de Iberoamericana. Cuando estas personas de la Ibero dicen apertura garantizada es que el taller se va a abrir. Me ha tocado a mí como instructor participar incluso con audiencias de cuatro o cinco muchachos. ¿Qué significa? que la institución está comprometida con las personas que se inscriben. Otra cosa que es muy interesante es que el TEC de Monterrey es la institución con mayor cantidad de cursos y materia de temas presenciales sincrónicos que garantiza apertura y cuando la garantiza es que la apertura se va a dar. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque esto es un tema que la gente hace para capacitarse para mejorar. Entonces no se vale que ofrezcamos cursos ofrezcamos una garantía de apertura y no lo hagamos. Por lo tanto en próximas cápsulas quiero seguir compartiendo estadísticas pero el TEC de Monterrey tiene un hit rate como de un 35% de aperturas garantizadas. A Ibero por otro lado tiene un hit rate aproximado del 90%. ¿Qué significa esto? ¿Que las demás no lo están haciendo bien? No, lo que significa es que lo que nos surge es tener más cursos quizá no presenciales no sincrónicos en forma en línea para que la gente tome el curso a la hora que se le pegue la gana. Y eso es lo que está pasando porque somos gente muy ocupada. Educación 3.0 Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias. Gracias. La educación en México está cambiando y realmente ahora con los millennials ahora con todos los jóvenes que ya están de hecho nacen con el tema de la tecnología y que están involucrados bueno es muy importante justamente esto y por eso Moisés nos presenta sábado con sábado diferentes opciones para poder estar mejor preparados y para poder obviamente compartir con todos ustedes esta información. El tiempo vuela desafortunadamente nos gustaría quedarnos con ustedes pues mucho más tiempo pero bueno el próximo sábado usted y nosotros tenemos una cita aquí en Telefórmula porque queremos compartir con ustedes internet y tecnología con sentido humano. mire usted no podemos entender internet sin el ser humano no podemos entender la tecnología porque nosotros sostenemos que a pesar de cualquier tecnología por muy avanzada que sea hace falta el ser humano por eso es que le agradecemos mucho sus comentarios sus recomendaciones gracias por cada una de sus opiniones son muy importantes estamos atendiendo puntualmente sus comentarios recomendaciones y lo esperamos el próximo sábado quiero aprovechar la oportunidad para agradecer también a las marcas que se están sumando a este proyecto de Panorama Digital tenemos mucha información y obviamente la queremos compartir con ustedes y las marcas nos ayudan justamente a eso a entender mejor la tecnología y cómo se va implementando cómo se va antes era una moda ahora ya es una tendencia y justamente las marcas van comprobando cómo la tecnología y el internet se implementan de una forma eficaz y eficiente para tener objetivos concretos y unas mejores utilidades soy Luis Miguel Salgado y a nombre de todo el gran equipo le doy el agradecimiento más profundo gracias a toda la gente que está en ingesta que está en el máster gracias al gran equipo del foro A de Telefórmula muchísimas gracias en la cabina y bueno pues a los muchachos gracias a ustedes también y el próximo sábado lo espero usted en punto de las 7 de la tarde usted ya lo sabe 121 de Easy 121 de Sky 161 de Total Play 858 de Dish Latino por internet y por supuesto con nuestros afiliados es un gusto enorme Luis Miguel Salgado y todo el equipo le agradecemos mucho hasta la próxima y el próximo sábado y el próximo sábado y el próximo sábado